Señoras y señores, inicia suavecito con un montón de sabor, agarren a su pareja, sentimientos de guitarra, brisas de mayo Producción es barbicó, solo, 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 la mejor música sonidera ¡Sula la guitarra! ¡Venga el sabor! Ustedes los ando y bailando con las brisas del mayo Así se llama el sol ¡Venga lo que me gusta! ¡Ey! 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 ¡Suscríbete! ¡Venga lo que me gusta! ¡Venga lo que me gusta! ¡Que venga el sabor! ¡Que venga el sabor! ¡Venga lo que me gusta! ¡Ey! 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 ¡Ajá! ¡Ey! Venga lo que me gusta! ¡Vena lo que me gusta! ¡Venga lo que me gusta! ¡Venga los sabores! ¡Venga lo que me gusta! Ya se tomó la foto La parra, sí señor Se toma la foto por la credencial del lector que no tiene ¡Ahí va! ¡Dice! ¡Vámonos dice! ¡Saludos para el mercado de Chanecito Jr! ¡Hasta San Juan de Aragón! ¡Ahí nos vemos por la tarde mañana en San Juan de Aragón! ¡Organización de Casitas! ¡Oventud Latina! ¡Y el Verraco sin Seol! ¡Verraco! ¡Vámonos dice! ¡Sabroso! ¡Oh, me gusta la guitarra, eh! ¡Sabroso! ¡Rico! ¡Suave! Verraco ¡Mira, qué bonito! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Vámonos dice! Eso es Eso es Y dices que sigue la guitarra, que sigue con sabor, esta noche el Bernaco sí, señor. ¡Berraco! ¡Presas de baño! ¡Vaya! ¡Me recuerdo mi compadre Raúl Perea! ¡El sonido fue remunerable! ¡Esterio Rumba 97! ¡La voz del barrio! ¡Ya se va! ¡Qué bonita las brisas y mayo! ¡Qué bonita la guitarra! ¡Donde tenemos un número más para acabar nuestra participación número uno de esta noche especial! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!